¿Cómo ha manejado usted la tensión y las horas previas? Al juego más importante de los últimos 25 años para la historia del fútbol colombiano. Buenas tardes David, seguro que han sido horas de gran ansiedad, conscientes de que tenemos al frente un rival muy difícil, un juego trascendental para la vida de todos nosotros. A veces suena muy trascendental, pero es la verdad, es la verdad, porque seguro que en una carrera de futbolista no se tiene a veces la posibilidad de jugar dos o tres veces una Copa Libertadores o una final. Nosotros la hemos labrado, la hemos caminado, la hemos buscado, el equipo se ha brindado en la cancha, se ha hecho un camino importante, y bueno, indudablemente que controlando todas esas situaciones, siendo lo más cauteloso posible, conversando en el grupo, a veces en forma individual también, y ojalá que esto nos brinde el control para poder desarrollar un buen juego. ¿Se dieron cuenta de ustedes de lo que significa una final de Copa Libertadores con este acompañamiento masivo de la hinchada? Lo vieron en Sao Paulo, lo vieron en Quito, y usted lo acaba de decir ahorita en la rueda de prensa, profe, nosotros tenemos que maquillarlo como es, esta es como la final de la Champions League. Así es, sí, considero que Sudamérica es privilegiada de tener todo este talento futbolístico, que Colombia haga parte de ese gran potencial del talento suramericano, que Atlético Nacional sea uno de los aportantes grandes de lo que es el fútbol y el talento en Colombia, y bueno, para nosotros es un privilegio, un orgullo estar en esta institución, llegar acá ante esta gran afición que tiene, creo que un fervor y una pasión única, que compromete, que contagia, y bueno, un día muy emotivo, un día para recordarlo, ojalá con un cierre importante en el juego, y que esto nos brinde lo que todos queremos. Usted lo había dicho, profe, por último, y gracias a la gente de Comunicaciones Atlético Nacional, cuando estemos en la final, ahí sí nos creeremos favoritos, si hoy Nacional es favorito para ganar la Copa Libertadores. Así es, sí, estamos en nuestra casa, estamos con nuestra afición, en nuestra cancha, y bueno, vamos a trabajar, vamos a entregar hasta la última gota de sudor, brindarnos con inteligencia, controlar todos los factores que nos permitan sacar este resultado adelante. En nombre de toda la afición, en nombre de todo el pueblo antioqueño, éxitos, y que Atlético Nacional el miércoles a eso de las 9.45, podamos decir que es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Dios lo bendiga y gracias. Amén, así sea, con la bendición de Dios, que todo el pueblo antioqueño se abrace, y que podamos disfrutar esta situación. Juan Felipe, el profesor Reinaldo Rueda, Noticias Telemedellín, hablábamos con él sobre la situación y la expectativa que tiene obviamente de enfrentar esta final de la Copa Libertadores, y obviamente el grupo está concentrado, como lo habíamos dicho de la semana pasada, desde ayer, y ya el equipo quedará listo y presto para jugar el compromiso de las 7.45 de la noche en el estadio Atanasio Girardot este próximo miércoles. Continúen ustedes con más información, aquí en Noticias Telemedellín, aquí te ves. Gracias. 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 Gracias.